El código enigma cuenta la historia de cómo un líder de un variado equipo de académicos, lingüistas, campeones de ajedrez y oficiales de inteligencia, el matemático y analista a el criptográfico Alan Tübing fue reconocido por haber descifrado los códigos teóricamente inviolables de la máquina alemana El Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de ayudar a ganar la guerra y salvar miles de vidas, Tübing terminó sus días perseguido y criminalizado brutalmente por su homosexualidad. Y esta semana empezamos con una de las grandes nominadas a los premios Oscar de este año, El Código Enigma, que en la actualidad tiene 8 nominaciones, aunque tengo que decir que después de verla está linda, pero va a estar más que difícil que se lleve alguno de los premios y creo que acumuló tanto reconocimiento por todo el ruido que venía haciendo en la previa, en el caso de que se vaya con las manos vacías, la verdad que no me sorprendería, siendo lo más curioso de todo la nominación a mejor montaje. Pero antes de hablar de eso, ¿qué te pareció? Yo cuando la vi, cuando la había visto en los trailers y sabía la historia, porque a mí la Segunda Guerra me gusta mucho y sabía toda la historia de la máquina Enigma, de estos personajes que tratan de quebrar esta máquina que genera claves para los nazis. Y la verdad que dije, buenísima, buenísima, un tema que la verdad que nunca fue tratado. Y más que nada por el lado del protagonista, que bueno, que su vida dentro de todo tuvo estos problemas, más allá de ser una persona bastante especial, que a mí cuando veía esta película, dije, tranquilamente puede ser Sheldon, el de Big Bang Theory, el protagonista de esta película, porque la verdad que el papel que hace es muy bueno. Si históricamente o biográficamente era así, creo que el personaje de Sheldon de Big Bang Theory, de ahí creo que debe haber sacado muchas de sus cosas, porque fue lo primero que dije, que es como una especie de persona, máquina sin sentimientos, que tiene sentimientos, pero no los expresa, tiene todo esto de no tener muchas amistades, de ser cerrado, retraído, de sentirse la persona más inteligente del mundo, por supuesto, porque si no, no lo hubieran puesto a decodificado, a decodificar esta gran máquina enigma, y llegar a ser cabeza de este proyecto de decodificación, que bueno, era lo que quería él desde un principio, y bueno, toda esta arrogancia que destilaba el personaje, y bueno, su faceta que lo llevó a, bueno, a que lo lo tildaran de enemigo del país, y de ser no patriota por esto de, bueno, de ser homosexual, gay, o como se le dijera en ese momento, que la verdad que, nada, históricamente, lo que pasa con las películas basadas en hechos reales, es que sabemos cómo terminan, sí o sí, sí o sí sabemos cómo terminan, así que, eh, no, la película está bien hecha, porque biográficamente toca los puntos principales, este, Sí, pero, ¿qué sabes del tema? Yo sinceramente no sé nada, pero había entendido de que la máquina ni siquiera la inventó él, la inventó otra persona, y como que él, junto a otro, la modificó, y acá como que están cambiando la historia real para que él sea el creador de la máquina y como el único responsable, pero, ¿en la vida real fue así? En la vida real tomó ideas de varios lugares, digamos, porque él, en realidad, lo que, como dice en la película, él fue el iniciador de lo que vendría a ser ahora las computadoras, porque, básicamente, es eso lo que logró con esta máquina decodificadora de estos códigos que tenía la máquina Enigma alemana. El tema es que uno siempre se basa en cosas que vio de otras personas. Históricamente, ya había personas trabajando en diferentes máquinas, lo que el personaje, en este caso de Kumenberg, hace es asimilar todo lo que los demás crearon y lo, bueno, lo aúna en esta máquina, que la verdad que es, uno la ve en la película y dice, ocupa, no sé, una habitación de 8x8, no sé cuánto, y vaya a saber lo que, nada, eran letras que iban rotando y nada más. Y, bueno, a partir de ahí, lo que hoy tenemos como computadora, se lo debemos a esa máquina que descifró, quebró los códigos Enigma y, bueno, a partir de ahí, otros seguramente tomaron esa máquina y también sacaron sus cosas para poder llegar a lo que nosotros ahora estamos usando como computadora. Pero sí, el libro albedrío y el, permiso, voy a usar tu conocimiento para beneficio propio, es universal. Sí, antes de seguir, le queremos mandar un saludo a MoserMX, que nos mandó un mensaje, que como vean, es uno de los fieles, que dice, como siempre, ya listo para disfrutar del programa. Un saludo desde México. Se la extraña Romina, y Romina nos prometió entrar acá en el WhatsApp, así que lo tengo pronto, cuando mando un mensaje. Creo que se los leeremos, así que ahora anda de medio a un casamiento, así que no sé si tendrá oportunidad de conectarse o cuándo lo hará. Pero, para empezar con el comentario, creo que tengo que empezar diciendo que casi que me siento forzado a decir que es una buena película por todas las nominaciones que acaba de tener, así que antes de que me lleguen a, me empiecen a llevar los comentarios, os aviso que, no es que no me haya gustado, pero sí voy a empezar hablando de las cosas malas de la película, así que si quieren saber lo bueno van a tener un poquito más, pero a grandes rasgos, tengo que decir que me gustó, pero es un producto que se nota que primero, no es americano, pero como que está creado para que le guste a ese público, sea reconocido en los festivales, y a la vez haga plata a la larga, siendo vista por los estudiantes, tipo como una lección de historia, con lo que todo momento que le veía casi que se me hacía parecida en su esencia al discurso del rey, por lo que no es raro que los hermanos Weinstein sean los que la están distribuyendo, siendo los que le dieron más para adelante a la hora de la promoción, y por eso es que ahora está donde está, lo malo es que, no solamente no creo que no sea la mejor en ningún aspecto donde está nominada, sino que claramente se puede ver un favorito en casi todas las categorías donde ellos están presentes, pudiendo llegar a convertirse en el color púrpura de los gays a partir de los librerios de febrero de este año, siendo tan así, que en muchas partes me asombré del mal montaje que tiene, porque se ve como una producción chica que tuvieron que hacer mucho con una sola cámara, por lo que en algunas partes como que el paso de plano a plano es medio complicado, porque ves la cabeza para un lado y la mano para el otro, y la verdad que no tiene mucho sentido entre sí, y de repente, digo, están mirando para arriba y cambia el plano y están mirando para abajo, lo que, digo, me hizo sorprender que una de sus nominaciones haya sido a mejor montaje, porque si bien, digo, esto no es todo lo que se fijan a la hora de nominarlo en esta categoría, una de las bases para considerar un buen montaje es que tenga un ritmo parejo, y muchas veces el ver es el tipo de cosas como que me terminó sacando de la película y como que me tuve que volver a meter en una de esas, capaz que son detalles que en realidad ni siquiera mucha gente lo note, pero en mi caso la verdad que me sorprende, y poco más que casi que la hace calificar como una película para televisión, más que otra cosa, porque a mí sinceramente me sacó un poquito de la trama cada vez que vi eso, y lo vi muchísimas veces, ya ni hablemos de quien hay, que como actriz secundaria no sé de dónde la sacaron, porque hace un buen papel, pero no creo que sea algo nominable, así que no tomen todas estas nominaciones como una guía para saber qué tan buena es, porque para mí el hecho de que haya sido nominada en tantas categorías depende de otros factores, ya que cambiándole muy poco esto puede terminar siendo más una película para la BBC, entre otras cosas porque más de la mitad de su talento está saliendo de ahí, además de que el gran problema que tiene es el balance que trata de conseguir entre tantos temas, porque acá, por más que el centro de todo es el descifrar este código, también se tiene lo del supuesto espía ruso, que no sé cómo dejas a ver o no dejas a ver los secretos a los rusos, pero eso me dio un spoiler, así que no lo vamos a tocar, la homosexualidad de él, las relaciones que tiene con sus compañeros y superiores, y hasta la guerra en sí, por lo que en algunas partes se quedaron cortos a la hora de explicar cosas, por ejemplo a mí me hubiera encantado saber qué era lo que decía la carta que le mandó a Churchill, o cómo se llega el término computadora digital en cierta parte de la película, al describir qué es lo que tratan de hacer, cuando se supone que es un invento que digo, estaban a décadas de llegar a ese nombre, y hasta si le pasa la mano en cierto momento, cuando le hacen a él un test, tipo a la Brave Runner, que puede ser un buen detalle para que el público entienda qué es lo que va a crear, y cuál va a ser la importancia del aparato a la larga, digo, para la humanidad en su conjunto, pero la verdad que llegan al extremo de que ni siquiera tocan la paradoja de que el mismo gobierno que él terminó ayudando, y lo tendría que considerar un héroe, y lo termina llevando al fin que tiene, que no voy a decir cuál es porque también es otro spoiler, y entiendo que esto es una película y que tiene que haber cierto grado de dramatismo, sumándole elementos que no pasaron en realidad, y por eso te hacía la pregunta a vos de qué tan real era esto, porque digo, por más que sea basado y no inspirado en hechos reales, yo creo que hay bastantes diferencias con lo que pasó, digo, entre otras cosas, la primera decisión que tuvieron que tomar una vez que tienen el primer mensaje descifrado, dudo seriamente que se haya dado de esa manera, lo que se suma a otras carencias, que el hecho de cómo usaron el código por dos años sin que lo descubrieran, cuando en ese momento no lo hicieron, cosas que se repasan menos de 30 segundos, y a mi gusto no se explica del todo, de la misma forma que no entiendo cómo es que Churchill había dicho que él había hecho el mayor esfuerzo individual para la guerra, pero así todo esto se mantuvo como secreto por 50 años, pero como digo eso, no digo que lo haga una mala película, sino que tiene grandes problemas, que si no tuviera todo lo que la rodea, creo que no habría llegado a donde está, y creo que si cambiara muchos de esos factores, que acabo de listar y muchos otros, simplemente sería algo pasajero que puede que no muchos recuerden, y estos elementos son los que la llevaron al lugar en que está ahora, y vamos a ver qué es lo que pasa con ella después de que pase por la ceremonia de las Oscars, y no creo que la película en sí podría haber llegado sin tener todas esas cosas extras, por más que reitero, no creo que sea mala, pero sin eso es como una película buena para televisión, o capaz que si esto mismo se hubiera hecho hace 30, 40 años, capaz que sería perfecta para su tiempo, pero como que ahora yo me quedé con la sensación de que ojalá que algún día hagan un remake para el cine de la manera que Dios manda, porque esto no se le sacó todo el juego que podría habersele sacado. La verdad, el código enigma a mí lo que tantas nominaciones, no sé, a mejor director, mejor película, yo creo que hubo mejores películas y mejores directores en este caso, para nominarla también, no sé si es una película de Hallmark, pero sí puede ser una de estas miniseries inglesas, que bueno, que también les va en Inglaterra y en todo el mundo, que hace la BBC y bueno, y otras compañías, pero bueno, no sé, es una película que no la quiero comparar con el francotirador, pero tiene mucho de cosa basada en hechos reales, que quizás a la academia de Hollywood y a los que hacen las candidaturas les gusta, porque es así, porque es un grupo de gente, son noventa y pico de personas, creo, no sé, ya perdí la cuenta, que eligen las películas y bueno, de ahí sale todo, como en todas partes del mundo, las candidatas en Inglaterra, digamos, bueno, en todas partes del mundo deben tener sus elegidos, como aquí en Argentina, como terminó siendo relatos salvajes, brillando con nadie, porque la verdad que no había otra película que se llevara todo, pero bueno, en el caso del Código Enigma, no sé, que fue demasiado, demasiado raro esto, de que la película no, tantas nominaciones, demasiadas me parece. Acá, bueno, ya que estamos, le queremos agradecer a Ale Gil, que nos está ahí, mandando saludos, diciendo que estamos tranquilos, porque tuvimos problemas técnicos, y también saludo a Romina, tenemos a Rinaldo Daniel Mañega Trejo, que dice, el trailer del Código Enigma, siempre hace recordar, una mente brillante. ¿Te parece que sea así? Una mente brillante, y, bueno, no sé, es un poco más, digamos, es un poco más, esta persona, no sé, no sé, no me acuerdo del trailer, de una mente brillante, bueno, tampoco vi el trailer, creo, del Código Enigma, vi directamente la película, así que no puedo comparar, a ver si, si una de las, bueno, si son parecidas, la película en sí, no, creo que no, no es parecida, el Código Enigma, a una mente brillante. Acá, y también nos está mandando, un mensaje a Romina, que diga, hola, que tenga un buen programa, y que le den para adelante, a Bradley Cooper, que siga, soltándole la mano, a Orrosho, Orrosho el director, David Orrosho, así que un saludo para Romina, que anda por ahí, muchísimas gracias, que se aprendió, este, le damos a toda la gente, que anda, y, una cosa que, no sé si a vos te pasó, pero, pero yo no entendí, y creo que es una carencia del león, por realidad capaz que hicieron la aplicación, y yo no la agarré, pero, no entendí el hecho de cómo leen los mensajes, los alemanes mismos, o sea, yo puedo mandar un mensaje en chino, y si no sabes chino, por más que lo griten, no lo vas a entender, que es más o menos lo que está pasando acá, pero dicen que el código cambia cada 24 horas, pero, no entiendo cómo fue de conseguir una máquina, que mandara el mensaje, pero no se pusieron a buscar una, que los recibiera, digo, porque, me parece que tiene que haber un montón de esas máquinas, en las manos de los alemanes, y tendría que ser mucho más fácil de descifrar cómo, o encontrar una de esas máquinas, que descifrar el código en sí, cosa que ellos mismos dicen, que por más que descubran el funcionamiento, de cambiarles el seteo, están jodidos de nuevo, y, capaz que, enseguida, no se van a dar cuenta, que ya conocen el código, pero eventualmente, en el último año de la guerra, yo medio, que hasta por tratar, hubiera cambiado, cambiado un poquito, nomás por las dudas, la verdad que, que, en una de esas, la explicación, para no hacer esto, era demasiado técnico, y por eso no lo explicaron, pero a la vez, y volviendo a lo que me, empecé con este punto, no entiendo, por qué no explican, por qué no consiguen, un diccionario inglés chino, que creo que resolvería todo, en vez de esto, que, se asemeja más, a aprender un lenguaje, que habla una sola persona, en el mundo, y en el caso, de que esa persona se muera, ya no hay nadie, no hay nadie más, que lo entienda, y creo que, y lo peor de todo, es en el final de la película, en donde dicen, que recién ahora, se da a conocer, la importancia que tuvo, este tipo, a la vez, de que recién, en el 2013, la reina, le dio un perdón, al personaje, de Cumberbatch, en reconocimiento, a lo que hizo, pero primero, digo, creo que está, está mal, por lo tardío, pero no entiendo, de qué lo perdonaron, o sea, lo perdonaron, por ser gay, ese es el crimen, porque, que había que perdonarlo, al día de hoy, me parece, más bien, que el gobierno británico, tendría que disculparse, por haber tenido esas leyes, que, digo, lo jodieron a él, habiendo sido un héroe, y también, como dicen en la película, miles de gays, y solamente, puedo asumir, que lo hacen así, para que no le pase, como con los negros, en Estados Unidos, que tuvieron que pagar, la indemnización, a la familia, de los descendientes, de esclavos, pero acá, al menos, por la forma, que tenemos que pensar, el día de hoy, lo que tendría, que haberse hecho, es contar la historia, tomando esto, del homosexualismo, y el hecho, de que fue un héroe, que lo traicionó, su propio gobierno, como un punto, más importante, pero yo, sinceramente, lo veo, como una carencia, digo, pero, también hay que aceptar, que la película, en sí, no es mala, pero tampoco, creo que se merezca, todo lo que está pasando, con ella, siendo una de esas películas, que yo recomendaría, ir al cine, solamente ahora, para que no te quede, en el vive, a la hora de la ceremonia, de los Oscars, sino que, creo que, de cualquier otra forma, se puede esperar, a verla en la casa, tranquilamente, ¿no? Sí, 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 y volviendo, a lo de la máquina, enigma, la máquina, enigma, en sí, era una sola, la máquina, enigma, transmitía, y recibía, la máquina, enigma, cambiaba, sus códigos, cada 24 horas, pero, porque la máquina misma, el inventor, digamos, alemán, es bastante difícil, de explicar, porque cada máquina, todas las máquinas, enigma, ellos tenían una, ¿por qué esa no descifraba, el mensaje? Porque para poder descifrarlo, tenías que tener, como un, un password, que se cambiaba, cada 24 horas, pongámosle así, para ponerlo modernamente, cada 24 horas, el password cambiaba, entonces, si vos ponías, un mensaje, que había sido, mandado ayer, lo ponías hoy, no te lo descifraba, si tenías que hacer, pero, yo, me imagino, que no es solamente, un password, porque no creo, que todos los días, mandaran un password, capaz que tenía una lista, con esos passwords, o la, la máquina, ya estaba asestada, de cierta forma, para cambiar el password, en forma diaria, pero creo que conseguir eso, hubiera sido, mucho más fácil, que descifrar el código, porque, como dice en el mismo, la película, te cambian el seteo, todo lo que hiciste, lo tiras a la basura, no entiendo por qué, no explican, por qué no van atrás de eso, en vez de tratar de descifrar el código, que es lo más difícil. Porque me parece que, el tema del código, yo no entiendo mucho de código, creo que, en la película se muestra un poco, cuando él comparte, en su juventud, con su compañero de escuela, estos mensajes en clave, en código, que, para saberlos, uno tiene que tener, esto para descifrarlo, la máquina Enigma, lo que tiene, es un mecanismo, tenía, un mecanismo, que se cambiaba diariamente, cada 24 horas, por eso, ese mecanismo, no era uno, sino eran miles, de cientos de millones, como, las combinaciones, de, de las cajas fuertes, las combinaciones, de los candados, de las cerraduras, eso se cambiaba, una vez al día, y listo, no sé, si podían, ir, a robar, una máquina Enigma, este, porque, traían la máquina Enigma, al otro día, ya esa máquina, el código de esa máquina, ya, no servía, el tema es eso, digamos, ni tampoco, podías, atrapar a un alemán, que supiera el código, o, o, o la combinación esa, porque automáticamente, lo, lo, lo cambiarían, y al otro lado, el otro día también, así que, había que quebrar, ese, esa, esa, esa traba, para poder, este, usarla libremente, que era lo que, lo que hacían los alemanes, para, por lo menos, decodificar los, los códigos, habría que estudiar un poquito más, acerca del tema, de los códigos, o, o, el hecho de que no sepamos eso, cuestión básica, yo creo que, es un problema de la película, capaz que, capaz que no tendrían que decirlo, porque es muy técnico para entenderlo, pero tendrían que dar una explicación básica, de por qué, en vez de usar el término, computadora digital, que creo que, que no se habría inventado ese término, hasta los 50, o 60, tal vez, o sea, te hacen entender, qué es lo que van a hacer a través de eso, que es como decir ahora, o sea, capaz que dentro de 100 años, se inventa la máquina del tiempo, y decís, ah sí, la máquina del tiempo se llama chingui chingui, pero si ahora decís chingui chingui, nadie sabe qué es lo que es, dentro de 100 años, se sabe que, se van a referir a la máquina del tiempo, pero le decirlo ahora, no tiene sentido, que me parece que es lo que pasó acá, con el término computadora digital. Sí, en realidad, computadora digital, es cómputos y dígitos, digamos, lo que hace, la máquina esta, que quiebra el código enigma, es eso, son dígitos, y letras, y dígitos, que los están computando, digamos, porque es así, está generando cifras, números, letras, y eso es lo que es, ahora una computadora, el término es desde el ábaco, digamos, se usa, porque los dígitos son los números, así que, y computar, cuando uno está haciendo una suma, una resta, está haciendo eso, pero bueno, qué sé yo, son cosas que quizás, alguno, no sé, puede resultar más raro, pero, no sé, si lo podemos dejar, pasar, ya lo dejamos pasar, por esta vez, querés agregar algo más, o querés pasar al puntaje, no, no, la verdad que, no hablé de, Keira Negley, que la verdad que, no sé, no la vi tan flaquita, como en otros momentos, pero, la verdad que, no sé, si da, como para, para, Oscar, la nominación a, a Chris de reparto, digamos, la verdad que, no sé, hay, 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 si yo fuera a elegir a una, agarraría a Siena Miller, en Franco Tirador, para él, mucho mejor que él, o Kiera Naili, en Begin Again, no sé si la viste, esta con Matt Ruffalo, que es como, que hacen un disco en la calle, a ella se manda, una actuación mucho mejor que acá, acá me parece, completamente forzado, y medio sacado de la galera, la verdad que, sí, sí, la verdad que, más de, de inglesa, que, que, que sabe, hacer lucigrama, pero bueno, ¿cuánto le das del 1 al 10? Y del 1 al 10, yo le daría un, un 7, pero porque me gustó el tema, digamos, ¿no? porque, porque sea buena la película, me gustó el tema, y la verdad que, le daría, le doy un puntito más, por, por, por eso. Bueno, para mí va a ser un 6, la verdad que está linda, pero no creo que sea, la gran cosa que dicen, entre otras cosas, porque, como que, está creada, para tener, este tipo de reconocimiento, que ha conseguido, con, con detalles, como el machacarte, con la frasecita, de la película, del estilo, con mucho poder, y tiene mucha responsabilidad, o más parecido, la vida es como una caja de chocolates, pero, no es que esto lo haga una mala película, aunque, de mi parte, creo que, es algo que se hubiera merecido, una mayor inversión, tanto en lo que tiene que ver, con plata, como con metraje, porque, con todas las cosas, que quedan afuera, casi que, amerita, al menos, media hora, más de película, que en este caso, no creo que fuera, una exageración, y la verdad, que, en una de esas, hicieron una miniserie, al respecto, o algún especial biográfico, de más de un capítulo, capaz que, creo que da para eso, porque el tema, es súper interesante, y ya ha pasado, suficiente tiempo, como para que, todo lo que se cuenta acá, que supuestamente, era tan secreto, ya, se haya dejado de serlo, siendo uno de los pocos casos, en donde no aplica, si lo bueno es breve, es doblemente bueno, y eso puede que se debe, a que, no solamente esto es bueno, sino también, súper interesante.